...de farmacia de la Universidad Central a Fundación CIMA. Quiero agradecer la presencia de las damas voluntarias de Fundación CIMA que hoy nos acompañan. De igual manera, agradecemos a nuestros amigos de Medio y Comunicación. Para dar inicio, me permito presentar a quien nos acompaña en esta mañana. Agradecemos la presencia del ingeniero Alejandro Gizar Esparza, director de ventas al detalle de la Universidad Central. Bienvenido. Nos acompaña la licenciada Talma Manzano, directora de Fundación CIMA. Contamos con la presencia del licenciado Carlos Gizar Esparza, director de ventas a empresas de farmacia y bólica central. Bienvenido. En representación de arquidora Blanca Patricio Latte Barman, presidenta de la Comisión de Mujer, Familia e Igualdad de Género, recibamos a su suplente, Guillermina Villalobos. Está con nosotros la contadora público, Ligalicia Terraza Lara, directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Damos la bienvenida al licenciado Mario Dando García Jiménez, director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Nos distingue con su presencia la contadora público, Karina Ibeo Olivas Maldonado, primera dama y presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. A continuación, escucharemos el mensaje por parte de la contadora público, Ligalicia Terraza Lara, directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Buenas tardes a todos, muchas gracias. La señora Karina Olivas, presidenta del NIC y el licenciado Mario García, por ser anfitriones en este evento. También, ya bienvenida a todos, que ya debidamente presentaron. Muchas gracias a Alejandro Carlos por su asistencia. Licenciada Germán Gonzano y señora Guillermina, en representación de la regidora Blanca Patricio Olavo. Farmacia Esbótica Central ha estado colaborando con el Instituto Municipal de las Mujeres desde el año 2017, y recientemente renovamos el convenio en el cual participa a través de los descuentos que otorgan mujeres por medio de la tarjeta Mi Apoyo, Mi Bienestar. Hoy estamos aquí porque gracias a su compromiso social, Farmacia Esbótica Central realizará una donación de mil paquetes con insumos para la prevención del COVID, que a través del BIC podrán ser entregados a las ciudadanas y a los ciudadanos que más lo necesitan. Esto es muy importante porque tenemos que seguir cuidándonos a través de la prevención. De igual manera, y el apoyo a la salud, realizará una valiosa donación a la Fundación CIMA, que estamos seguras de apoyar a las mujeres que padecen en una enfermedad. Muchas gracias por su generosidad. Estamos convencidas de que en la medida de que todas las empresarias y empresarios compartan un poco o mucho, como es en este caso, a nuestra sociedad chihuahuense, lograremos una mejor comunidad. Gracias. Agradecemos el mensaje por parte de la Corte de lo Público y de la Inicia Terracional y el programa del Instituto Municipal de las Mujeres. Cedemos el espacio para el mensaje por parte del ingeniero Alejandro Quiza de Esparza, director de Venta Sanitaria de Formación y Motivación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Les agradezco principalmente a todos los compañeros que nos acompañan de la Farmacia Búrgica Central que estén con nosotros. Gran parte de esto es un reflejo de su trabajo, de su esfuerzo. Quiero agradecerles a todos. Están aquí en representación de toda la empresa que están acompañándonos. En cuanto a la Karina Viva, muchas gracias por acompañarnos en el espacio. A Karice, por ahí nos juntamos por unas semanas y me gusta hacer un pequeño evento de la acción. Y mira que padre. Les agradezco a la Karina Viva, muchas gracias por la compañera de un año más. Hay mis esfuerzos que hacemos todos por ayudarnos. Les agradezco a la Karina Viva, muchas gracias a los compañeros. Mario Bras, también puede habernos ayudado a hacer las cosas de tu clase. Carlos, mi amigo, socio y hermano que está en este tema, gasta el lujo. No soy mucho de discurso, no soy de focos de cámaras, pero voy a tratar de hacer unas pequeñas palabras de lo que significa para nosotros. La Farmacia Búrgica Central tiene este año 316 años, creo que significa mucho ya que es la empresa más vieja o más antigua. No siempre ha sido parte de la actual administración. Sin embargo, es una marca que viene desde antes de la revolución. Y eso creo que es importante decirlo. Porque somos parte de una comunidad, somos parte de una ciudad. El DIC de Chihuahua es parte de nosotros, somos parte del DIC del Instituto de la Mujer. Y para nosotros es muy importante tener esa televisión, porque es una obligación, tanto como empresarios, como colaboradores, de regresar a la comunidad. El DIC de Chihuahua es una marca, suena fácil, pero no sabiendo todo lo que puede estar desde tantos años. Entonces, nuestra obligación es regresar a la comunidad, nunca va a ser suficiente, pero más que todo hay que regresarles este mensaje de que no nada más es una empresa la que tiene que ayudar, como el DIC, como el DIC, como el DIC. Si no es un tema 360, de todos los que estamos aquí hay que ayudar, que el esfuerzo de la Fundación CIMA como una asociación civil, que llega a muchas familias, a muchos casos notificados, el esfuerzo del DIC municipal debe ser tremendo en la carga de todas las necesidades que existen en la ciudad. El DIC, como la mujer, por vincularla en lugar de la mujer en su ciudad, en la mujer, entonces a todas las necesidades para nosotros es un honor tener este espacio y compartir lo que vemos haciendo. En este esfuerzo, por ejemplo, en el evento, tenemos un evento dividido en tres donaciones, les explico por qué. La primera donación, que es una donación que vemos haciendo año con año, con la Fundación CIMA, es una donación en el que se hace, pero la vimos en dos partes. La primera es una campaña para los clientes de Farmacia Bótica Central, que a ellos hay que reconocerles que llegan a otros productos, como cordobotas, como tendes, cocinas, etcétera, cocinas, pantallas, rosas. Y separamos eso porque hay que reconocer a la gente que está llegando a la gente que quiere ayudar. La otra parte es una campaña que hacemos interna, que sea los colaboradores, compañeros de empresa. La empresa, aunque esté en Chihuahua, tenemos presencia en todo el país, en las oficinas en Iguana, en Torrena, que hay compañeros que vienen de Guanajuato, de Torrena, en representación de que toda la empresa hace un esfuerzo en estas campañas para comprar gorras, chamarras, de ruedas, más o menos una coleta. Entonces, por eso está separado el evento, para reconocer el esfuerzo de la gente que ha colaborado con nosotros. Es muy importante que no nada más una empresa, o una persona, una persona, una persona de las cosas, sino que todos se falleciban en la guerra. Y esto es muy importante para nosotros. Y por último, no menos, pues la pandemia para nosotros fue una oportunidad muy pesa, fuimos de las industrias que fuimos afortunadas, no salgamos de un día, afortunadamente no tuvimos un clavador que tuviera un problema. Y pues bueno, pasando este tema de pandemia, que todos nos han agarrado con los dedos en la puerta, quisimos dar un poquito de regreso. Estos papetes son unos papetes que traen con el antibacterial, unos cubrebocas, como si, cubrebocas, vitaminas para niños, para adultos, y lo que más, ¿no? Pensando que puede ser el reino de una familia. Entonces, si le llevamos una familia, ¿qué padre? Sabemos que a través de ustedes va a llegar a un corporal que está el reino más rápido y mejor. Entonces, agradecemos que nos permitan hacerlo a través de mi familia. Y pues bueno, me agarré un poco, pero sí quise detallar la importancia del evento en cuanto a que es un municipio privado, fundaciones civiles, servidores públicos, que la verdad creo que merecen mucho reconocimiento porque no es fácil de hablar. Y pues dicho esto, muchas gracias a todos y a todos los compañeros que nos tratan. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero del año 15 de Sparta, del sector de ventas al detalle de Farmacia Bótica Central. A continuación, se da la entrega simbólica del kit anticovid. Y invitamos a Valeria Boyahí, en representación de los empleados de Farmacia Bótica Central, a pasar. Agradecemos la presentación de los empleados de Farmacia Bótica Central. Agradecemos la presentación de los empleados de Farmacia Bótica Central. Damos paso al entregar el relativo por parte de Farmacia Bótica Central a Fundación CIMA. Invitamos en representación de los empleados de Farmacia Bótica Central a Margarito Dómez. Gracias. En representación de la representación por parte de los clientes, invitamos a Gustavo Chacona, secretaria de Cheques y Huelvo. ¿Podríamos invitar a los voluntarios de Farmacia? Claro, gracias. Invitamos también a las voluntarias de Gustavo. En un total de $90,000 pesos, son los cheques divididos en $40,000, que son donativos por parte de los empleados, y el segundo cheque de $50,000, con lo que se le ha recaudado con la venta de productos Rosas en la Farmacia Bótica Central. Muchas felicidades y muchas gracias a Bótica Central. Gracias. Gracias. No tenemos el mensaje por parte de la licenciada de Juan Sánchez. ¿Puede toda la reputación? Sí. Gracias. 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 Damos las gracias por su permanente colaboración para brindar una mano amiga a familias que luchan contra el cáncer. Su apoyo se convierte en esperanza y calidad de vida y gracias por ser los ángeles de la salud para toda la comunidad. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Para finalizar, tenemos el mensaje informante de la doctora público, Karina Iberio Aspaniado, primera dama y presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa. La familia de IFA aquí lo recibe con los brazos abiertos. La contingencia sanitaria en el mundo dejó descubierto las dinámicas sociales a las que nos desenvolvemos. Lo primero que nos percatamos fue que no había tanta solidez como deseamos tenerla. Lo segundo, que las personas en estado de vulnerabilidad no eran atendidas integralmente y que nuestros sistemas de salud no habían avanzado de la mano de los procesos sociales a nivel global. No es suficiente solo con la tecnología y los avances científicos. Antes que todo eso, es fundamental la virtud de la empatía. Anterior a la pandemia por COVID-19, ya vivíamos otras pandemias, como son el hambre, la drogadicción, la depresión y tantas otras que tristemente han comenzado a normalizarse, lo que evita que las veamos con claridad. Hoy, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia recibe una donación en especie por parte de Bótica Central. Deseo resaltar la virtud de la empatía y el poder de la voluntad que puede llegar a mover masas si lo enfocamos en la defensa de la vida y de la dignidad humana. A nombre del TIP Municipal, extiendo nuestro agradecimiento a Bótica Central, que se ha mostrado siempre dispuesta a la solidaridad y a el apoyo. Por supuesto, al licenciado Carlos Guizar Esparza, Director Comercial de Bótica Central, y al ingeniero Alejandro Guizar Esparza, Director de Ventas de Bótica Central, y por supuesto, a su gran equipo de trabajo. Gracias. Para el TIP Municipal y para el Gobierno Municipal encabezado por mi esposo Marco Bonilla, es profundamente significativo el apoyo que nos han mostrado en este y en otros proyectos. Recibimos mil paquetes anti-COVID, y Grupo CIMA recibe un gran activo en total de 90 mil pesos en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. Dos aportaciones invaluables de Bótica Central, por las que nos sentimos profundamente agradecidos. A lo largo de los días escuchamos o leemos notas de hechos muy tristes que se dan en el transcurso de la semana. Apuesto porque llenemos los noticieros y los diarios impresos de buenas noticias como esta, sin ser indiferentes al dolor, por supuesto, pero alimentando la esperanza que a veces no logramos percibir. Recordemos que la competitividad no solo va en el sentido económico, sino también en el humano y en el social. Somos competitivos si nos sumamos a las mejores causas. Somos competitivos si generamos empatía entre nosotros, entre nosotros cercanos. Somos competitivos si tendemos la mano al prójimo. A nuestro director, Mario García, gracias por tu profesionalismo. Gracias a tu profesionalismo, todo este tipo de apoyos es posible, de verdad. Muchísimas gracias, Mario. A Lidia Terrazas, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, bienvenida a tu casa. A Telma Manzano, directora de Fundación CIMA, mi felicitación por recibir este importante apoyo económico para continuar con la lucha del cáncer de mano. A Guillermina Villalobos, suplente de nuestra amiga, la regidora Patiulata de la Comisión de Mujer, Familia e Igualdad de Género del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua. Muchas gracias por estar aquí. Y a todos, muchísimas gracias. Y dejar invitación permanente para aportar siempre, desde nuestras trincheras, a la mejora de nuestro municipio. Trabajando y dando resultados. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y que tengan muy bonita tarde. Gracias. Gracias. Alina, ¿nos puedes explicarlo? Nada más un poquito, lo de igual que tenemos. Gracias. 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 Buenos días a todos. Como hemos estado platicando, la prevención es muy importante y se puede lograr si estamos conscientes de ello. El cáncer de mama, como dice, no tiene que ser una sentencia de muerte. Puede ser prevenible. Y estos son unos guantecitos que estuvimos en nuestra campaña en farmacia y consultorios anexos a farmacia de Bótica Central. Incluso también se donaron a Fundación CIMA porque son guantes de autoexploración mamaria. Con estos guantes pueden detectar pequeños puntos del tamaño de un granito de arroz, lo cual les va a ayudar a precisamente a acudir con su médico en cuanto detecten alguna bolita. Es muy importante que se estén checando médicamente, esto no sustituye en ninguna manera a la consulta médica. Esto simplemente es un apoyo para las mujeres, para los hombres, porque también esto no exime a los hombres. También ellos pueden padecer este tipo de cáncer. Y pues bueno, es lo que les quería comentar. Gracias. 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 Sobre bocas que lo van a pedir. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué hay? ¿Dónde se queda? ¿Dónde se queda? ¿Qué hago? ¿Se ve muy bonita? ¿Con todos los demás? Por si quieres... Gracias. 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 Gracias.